Hola mis estimados, este día platicaremos la historia de las Café Razer, vamos para allá. Así es mis estimados, esta ocasión vamos a contar la historia sobre las motocicletas Café Razer. Muchos tienen una moto de estas, pero no saben cómo se originó esta moda. Son los años de los 50's, donde muchos amantes del motociclismo se reunían en las cafeterías. Y esta cultura del Café Razer surge en Inglaterra. Creado por los jóvenes de la época e influenciados por la música del rock and roll, cuando sonaba en las radios Jerry Lee, Bill Halley, Elvis Presley y Woody Holly, entre otros. Y que acudían a estos lugares a platicar más que nada sobre las carreras del motociclismo, sobre todo las de la Isla del Hombre y las modificaciones que les hacían a sus motocicletas. Donde como ya saben, el instinto humano siempre ha sido tratar de competir. Los amantes del motociclismo en ese entonces empezaban a modificar sus motocicletas. El cual por lo regular era una motocicleta de bajo presupuesto, 6.50 centímetros cúbicos. Y se me hace bastante interesante ya que buscaban motos rápidas y eficientes. Transformaciones que se centraban en estas mejoras, pero que solían olvidar aspecto y comodidad. En estas modificaciones la prioridad era manillares deportivos, depósitos ya sea de mayor o menor capacidad, asientos individuales y estriberas retrasadas para adaptarse a la posición del piloto y hacer lo más aerodinámico posible. Todo lo demás valía chetos, nada más con que tuviera muy buena máquina, muy poco peso y muy buena aerodinámica. No les interesaba mucho lo estético, pero sí que jalaran pues muy muy rápido. Ya que estas competencias se hacían del café de aquí de punto A a la cafetería del punto B. Muy interesante esto ya que también había una que otra competencia donde ponían una canción en la rocola y tenía que llegar de cafetería A a cafetería B en el menos tiempo que se pudiera. Era como medían sus tiempos en aquel entonces. Recuerden mis estimados, este movimiento de las Café Razer empezaron en Reino Unido, en Inglaterra, para ser más exactos. He ahí porque eran las Café Razer. Porque corrían de cafetería en cafetería. Tanto así que tuvieron un gran impacto sobre la industria, pues marcas como la Honda, Kawasaki y la Triumph comenzaron a desarrollar motocicletas con este estilo para que se vendieran desde fábrica. Fueron, se puede decir que los primeros que empezaron a sacarlas de serie y además son las predecesoras de las motocicletas deportivas de hoy en día. Casi por lo regular una Café Razer era una motocicleta de bajo presupuesto pero como les comento tenían que ser rápidas y que tuvieran cierto parecido a las motocicletas deportivas de aquel entonces. En aquel entonces pues no tenían tanta tecnología como hoy en día así como los frenos, en aquel entonces eran puros frenos de tambor y pues llantas ni se diga pero se enfocaban muchísimo al mantenimiento realizando cambios de aceite constantemente y de su sistema de enfriamiento. Era muy necesario enfocarse en estos elementos para ayudar que la motocicleta fuera más rápida. ¿Cuáles eran las motos más populares para hacer una Café Razer? Hay muchísima variedad, Honda CB400, Honda CB750, Honda CB650, Yamaha XS1100, Yamaha XV, Yamaha XJR1200, Kawasaki KZ650, Suzuki Insuma, la Suzuki Savage 650, también había BMWs en ese entonces, había Ducatis, en verdad, en verdad había muchísima, muchísima lista de motocicletas para fabricar este estilo de motocicleta. Así es que si alguna vez les llegaron a preguntar qué significaba Café Razer, esa es una breve historia de cómo empezó este estilo de motocicletas en el mundo. Recuerden, en los años 50's, en una cafetería de Inglaterra. Hasta aquí mi reporte, mis estimadísimos, espero haya sido muchísimo de su agrado este breve video de esta historia del motociclismo. Y si les gusta este tipo de videos, ya saben, regálenos un like y suscríbanse, en verdad nos ayudan muchísimo. Y pues antes de despedirnos, quiero agradecer a todos los usuarios que ven mis videos y sobre todo los que se siguen suscribiendo, en verdad con el corazón en la mano, muchísimas gracias. Y solo quiero recordarles que el conocimiento es poder. Bye. Chau.